¿Ya probaron las toallas nocturnas discretas de Kotex? Dicen que son muy top en protección y comodidad. ¿Será cierto? Acompáñame a probarla. Vamos a hacer el Kotex Challenge. Es súper delgada y aún así, comparada con otra, en verdad absorbe más rápido. ¿Y sabes qué es lo mejor? Te hace sentir seca todo el tiempo y literalmente no se marca en la ropa. Así que, Kotex Challenge superado. Ahora, pruébalo tú.